Eso no nos podemos quedar callados, es menester, levantar la voz y exigirle, se dé marcha atrás a la Suprema Corte de Justicia o en su caso, exigirle a la legislatura que tenemos ahorita, a los señores diputados, que se meta una iniciativa de ley para que se abrogue la reforma a la ley del ICE del 2007, porque eso desde allá data, luego viene el parche que le pusieron en el 2016, es entonces importantísimo que se abaje. Vamos a empezar, y que se diga de una vez, a seguir a los diputados federales para que se comprometan por escrito, porque van a pedir de voto también a algunos de ellos que se quieran reelegir, que se comprometan por escrito, que van a echar abajo la reforma a la ley del ICE del 2007 y la reforma del 2016 del ICE, porque si no lo hacen de esta manera, que el pueblo sepa que son traidores al pueblo. Los ministros de la Corte en la resolución, la sentencia señalaban que era necesario, que incluso era impostergable. Sí, yo le preguntaría a ellos, es impostergable que se bajen el sueldo, no tienen vergüenza, no tienen pena, no tienen cara para hablar con el pueblo, cuando tienen esos sueldos supermillonarios, que ninguno del propio pueblo va a aspirar algún día a tener ese salario. Yo les diría a la Suprema Corte de Justicia, humanícense, no se despeguen, ellos son los responsables de la justicia para el pueblo, no para injusticias. Ellos, qué fácil dicen que con eso te alcanza, ¿por qué ellos no se quieren bajar el sueldo? ¿Por qué no les alcanza un salario menor que el presidente? ¿Por qué ganan más que el presidente ellos? Que el presidente ya gana mucho, imagínense cómo gana la Suprema Corte de Justicia. Yo les diría a ellos, que cuiden lo que están diciendo. Gracias por ver el video.